Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a bailar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paga de amar Porque me hizo sentir que en ella la tenía Antes ella no sabía que alguien podía amarte así Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco, la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola